Tu y yo a solas Haciendo el amor, deseándome, yo deseándote Haciendo el amor, tu y yo a solas Haciendo el amor, deseándome, yo deseándote Haciendo el amor Hola, si pasan las horas Tu cuerpo y el mío ya no aguantan más las cosas Tu a mi me provoca besarte la boca Y poquito a poco voy a quitarte la ropa Quítate la parda, quítate la blusa Estamos a solas, nadie nos ve, no hay excusa Tu nunca me falla, tu siempre me entiendes Haciendo el amor, tu eres la gata que me entiende Bésame, apriétame, tú tócame, que esta noche yo soy tu hombre Bésame, apriétame, tú tócame, que esta noche tú eres mi mujer Bésame, apriétame, tú tócame, que esta noche yo soy tu hombre Bésame, apriétame, tú tócame, que esta noche tú eres mi mujer Bésame, apriétame, apriétame, tú tócame, que esta noche tú eres mi mujer Entre cuatro paredes y una cama Y ocho horas que nos permiten Hacer lo que ambos pongan se a querernos Para estar solo tú y yo Tú y yo, tan solada Haciendo el amor, deseándome, yo deseándote Haciendo el amor Tú y yo, tan solada Haciendo el amor, deseándome, yo deseándote Haciendo el amor 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 Gracias por ver el video